Música 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 Bonjour Hello Hola Voy a hacer un haul mini haul y después voy a hacer 30 de los perfumes de sí de la nueva performance Música 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 Así se ve lumiar 2 el labial líquido. Así se ve aplicado con una brocha o con un dedo, Kathleen Light, la sombra. Baby girls, quise hacerles un little swatch de estos 4 colores, obviamente Lunar 2 como ya les mostré. Bueno ahí están los otros colores. Primero está Lumiar 2, después Lumiar Lipsticks, Clueless y Mother de Kat Von D. Así se ven los dos de Colourpop. Este es Clueless y este es Lumiar 2. Y bueno, Mother y el Lipstick que ya se les había mostrado en el otro video. Y por último quería mostrarles un little swatch, un dupe que hice de Kathleen Light, con un pigmento y otra sombra. Y como verán, no solamente el pigmento es parecido, el pigmento es el del medio, es parecido al de Kathleen Light. Si chicas, soy re peluda. Este es el pigmento Patrick de Tissue, que ahora se llama Glam Bronze. Y es el número 5. No sé si se ve bien, pero bueno. Después igual les dejo escrito. Y bueno, esta es la sombra, obviamente como ya les había mostrado, de Kathleen Light. Super Shock Shadow. A ver si lo puedo enfocar. Bueno. Y ahora les muestro. Así es por dentro. O sea, el color. O sea, el color. Parece, o sea, súper estante. Dice Golden. Y todas dicen que es como color oro. Pero bueno, para mí es más bronce que oro. Bueno. Bueno, ahora vengo a mostrarles nuevamente el swatch. Quiero que vean, la sombra es la tercera. La sombra. La sombra esta. Bueno, esa sombra es de Fergie. De Wet n Wild. Es la sombra. Ya les dejo a ver si dice el nombre. Bueno, dice el nombre creo. Sé que era de, ah sí, acá. Desert Festival. No sé si se ve. Creo que no, pero bueno, no importa. Es la Desert Festival. De Fergie Wet n Wild. Bueno. El color que usé es este naranja. Va. Bronce. El de aquí. El de ahí abajo. Un poco shimmery. Y bueno. Esta de Fergie. Esta separada, dividida en distintos colores, obviamente. Y la sombra que elegí para mostrarles es muy distinto el color. Y la fórmula todo súper distinto. Pero bueno. Es dentro de todo. Dentro de la gama de colores parecidos de los que yo tengo en mi casa. Que uso diariamente. Y bueno. Además, todas sabemos que la sombra de Kathleen Lights, si vivimos en Argentina, es complicada de conseguir. Y se agota muy rápido. Porque hay chicas revendedoras que traen de afuera y las venden acá. Y bueno. Más que nada era como para darle unas opciones por si querían tener una sombra parecida. O un pigmento. Y bueno. Y bueno. White Wet n Wild. Tampoco se consigue acá. Ese de Fergie. Pero bueno. Quería mostrarles un poco. Y finalmente otro comentario que quería hacer era sobre esto de conseguir una sombra, un pigmento parecido. Por ahí si en otro país también pase eso. Y por ahí tienen la marca Tzu. O tienen la marca Wet n Wild. Que si quieran se pueden comprar ese. O buscar colores que sean similares a esos. Por ahí no son esas marcas. Pero son tipo colores parecidos. Y bueno. Se llegan a encontrar. Suban video. Suban foto. Compártanla. Muéstranos. Porque a mí me encantó este color. Y claramente lo pienso volver a comprar. Y por ahí ni siquiera consigue el Kathleen Lights. Pero así tengo más opciones. Y que por ahí no solo sea pigmento parecido. Sino una sombra compacta. Que me encantan. Y son re fáciles de usar. Y sin самое. De editor wrote pinos. Estoy sin maquillaje. Si nada. Me cae la computadora. Eh. Nada. Ya está habilitado. El sorteo. Por si quieren participar. Abajo les voy a dejar el link. y bueno nada de eso voy a estar sorteando una pulsera de FOREVER esto es lo que voy a estar sorteando es así y bueno y bueno nada de esta anishito y bueno nada de esta anishito y bueno nada de esta anishito y así en la puerta de abajo esto se usa queda así pero el sorteo solamente va a ser para las que vivan en capital federal buenos aires argentina más adelante por ahí lo haga a nivel nacional y ojalá algún día a nivel internacional y no si van en provincia y se pueden acercar a capital genial ahora ahí en la página dice todo donde lo puedan retirar y que podemos arreglar y vemos un tonto en común si es que puedo y le llevo el premio la pulserita la pulserita el sorteo lo voy a hacer la semana que viene lo hacemos con un programa así que ese programa directamente va a decir que no es el ganador lo voy a publicar en el próximo video ya esta el link en mi página y después les dejo obviamente el link abajo en los comentarios adiós